hola cómo están bueno hoy les quiero enseñar cómo plantar un esqueje que ha enraizado en agua como pueden ver y este hecho sus raíces lo que tengo acá es un esqueje de lo que se llama cretona o también se lo conoce como cole o es una planta de interior que presenta unos colores muy bonitos para los que no conocían se puede hacer esquejes en agua y está presentando los colores muy llamativos muy vivaces y bueno éste ya tiene aproximadamente unas dos semanas que hemos puesto en agua y ahora lo vamos a plantar la diferencia de la siembra de de lo que es ya esté así es que es un poco un poco más este delicado porque hay que tener en cuenta que ya tiene raíces y si apretamos o hacemos algo que sea indebido vamos a arrancar las raíces bueno voy a utilizar una maceta número 12 para esto tierra bueno que siempre uso la tierra está un poco seca así que es mucho mejor vamos a llenar hasta aproximadamente la mitad una vez que lo hemos llenado a la mitad lo que vamos a hacer lo vamos a colocar así con cuidado y vamos a colocar la tierra seca despacio no hay que hacerlo bruscamente por lo que en la fuerza de la caída de la tierra puede arrancar las raíces entonces hay que hacerlo delicadamente pero se tiene un poco más de cuidado y bueno vamos a echar un poquito más de tierra no se aprieta esto no se llega a apretar porque si lo apretamos lo que vamos a hacer es arrancar las raíces que todavía están frágiles y están saliendo así que lo vamos a dejar ahí tal cual está una vez que ya está así lo que vamos a hacer con el agua que nos quedó del vasito estaba realizando vamos a regar y la tierra se va a empezar a presionar sola y se va a poner un poquito compacta se va a adherir y esto es todo en este caso como es una planta de interior lo vamos a colocar en semi sombra vamos a colocar acá porque no hay mucho sol y bueno así se siembra no hay que apretarlo porque si nosotros apretamos lo que vamos a hacer es arrancar las raíces chau chau y nos vemos en un próximo vídeo y